Hola de nuevo, hoy voy a hacer una actualización de papelería Resulta que mi problema es que yo compraba estas hojas en Aliexpress Que siguen muy cookies y lo que queráis, aunque bastante caras para ser ocho hojas Pero bueno, vale, ¿qué pasa? Que son malísimas para usar con cosas como esta Una pluma estilográfica No me gusta como fluye la tinta, no me gusta como se ve, no me gusta nada No sé si son para bolígrafos, seguramente no, no sé, impresión, no sé Pero me están gustando, aún me quedan unas cuantas hojas Entonces, para las cartas que escribo, me fui hasta Pandamo M Que es mi papelería confiante para estas cosas Y me pillé el libro Que se había fechado ya por el agua, pero bueno, por si acaso fui hasta la tienda y le pregunté a las dependientes Y son hojas sueltas en tamaño A5 de la marca Midori Y están pensadas para ti La blanca es un poco más cara porque tiene un poco de algodón en el papel Y bueno, aún no me puse a traducir todo esto, por si dice algo interesante, la verdad Mucho cañí, como diría en clase, mucho texto, ¿no? Y nada, en principio son 100 hojas, ya veis así, con color crema bonito Yo creo que para las cartas me vais muy bien Y luego lo pensé ya cuando iba a caminar a casa en plan, pasar las pruebas de tinta Cuando me lleguen las entidades de Ferris no me va tan bien porque no es blanco Pero bueno, cogeré papel de acuera o cualquiera de estos que tengo arriba Más gorditos y luego ya me quedan de fichas de muestrario de las tintas Otro orden de cosas Mirando lo que había ahí, pues no me pude resistir a comprarme otro lápiz de Black Queen Edición limitada, este es el de, sobre las librerías independientes Que es bonito, lo malo es que al afilarlo todo esto se va A ver, esto sí, pero es que yo creo que esto debía tenerlo ahí arriba Que te dura más, pero bueno, vale Y esto se une a mi colección de las que ya tengo edición limitada Espero esto aquí, a mano Que son esta Esta Y esta que no es de hace tanto tiempo Que es la de juegos de mesa Esta es el resurgio femenino Y esta es de un señor que toca Indú creo que era O pakistanía O bueno, un instrumento de esos de por esa zona No me acuerdo muy bien, no me lo siento Y este, bueno, el de los independientes Esta es mi colección de ediciones limitadas Yo uso muchísimo estos lápices ¿Dónde tengo uno? ¿Aquí? No Este es mi estuche del día a día Yo tengo el tío el lápiz Sí Yo que más uso, o sea, el día a día Uso este Es que pinta súper bien El Black Queen Natural Este me parece que tiene la dureza perfecta